La presidenta del DIF, Guerrero, señora Mercedes Calvo de Astudillo. Que la verdad es una mujer guerrerense incansable, trabajando, estudiando, ofreciendo un servicio a la sociedad. Fuerte el aplauso por este gran esfuerzo que es Villanueva. Guerrero, señora Mercedes Calvo de Astudillo. La Secretaría de Desarrollo Social Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Escuchamos el mensaje de bienvenida por parte del titular. Se ve que vamos empezando el día. Primero que nada vamos a darle otro aplauso a la señora de nosotros. Y qué mejor, una persona que la señora que pone el ejemplo, trabajando todos los días, generando oportunidades con la sociedad. El apoyo y el esfuerzo del gobernador del estado, el licenciado Héctor Astudillo. También hay que mandarle un fuerte aplauso a la gestión del gobernador que instruye ante el Instituto Mexicano de la Juventud. Hoy estamos logrando... Chilapa de Álvarez, Coyuca de Benítez, Siguataneco, La Pehuala. Es en diferentes campos de acción a través de las direcciones de juventud. Sarga la sociedad a través de trabajo social, a través de su proyecto social. de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, del DIF, Guerrero y del Instituto Mexicano. Te felicito a todos y te felicito, Luis Enrique, también porque van a... Bueno, te hablaste a través de trabajo para beneficio de la juventud guerrerense. ¡Sí, guerreros! Si así lo hicieran, que la sociedad se los reconozca y si no, que se los demande. ¡Mucha suerte y muchas felicidades! Estos jóvenes que hoy van a tener experiencia laboral. Fuerte el aplauso para la juventud guerrerense. Y ahora seguimos, señora Mercedes Calvo de Ascudillo. Siempre al pendiente de los trabajos de la juventud guerrerense. Hoy cristales.